Ay, otra vez las cifras y gráficas del reporte financiero general. Necesito enviar algunos correos y completar algunas tareas pendientes. Estoy muy ocupado. Erol, ay, alabado seas. Eres tan bueno haciendo este trabajo. Por supuesto que soy bueno. La compañía me necesita. La compañía no podría hacer absolutamente nada sin mis conocimientos y mi experiencia. Ya ni hablemos de mi inteligencia, que es muy vasta. Lo sé. Funcionó, Honor. Ay, muchas gracias. Déjame explicarte, Phyllis. Cuando Honor me llamó para pedirme que salvara la compañía, el Producto Interno Bruto de nuestra empresa era esta cantidad, menos el valor aumentado que incrementé estaba en estos números. Déjame ver la suma. ¿Lo viste? Mira en esta tabla. Podemos ver el proceso de falta de objetivos y visión. Juro que ese hijo rubio estaba explotando a más no poder nuestra preciosa compañía de una forma insólita. Solo yo poseo ese inigualable talento para hacer negocios en esta familia. ¿Cuál hijo rubio? ¿Quién más puede ser? ¿Cuántos primos tengo? Por supuesto que hablo de Honor, pero este fracaso no afecta en nada el ascenso de su carrera. ¿Por qué? Porque él sabe venderse. Él siempre está presentable y de esta manera puede engañarnos a todos, fingiendo que conoce bien todos los pros y contras del negocio. ¿Hablas de Honor? Sí, por supuesto. Pero ya no será lo mismo a partir de este momento. Ya no habrá salario si no se justifica el trabajo. Pero, Herol, por lo que más quieras. Conoces las relaciones de poder, así son los negocios. Permíteme mostrarte este último gráfico. Este es el punto donde está nuestra empresa. Demasiado bajo, increíble. Y este es el número que tenemos ahora. Es solo gracias a mi esfuerzo, dedicación y perseverancia. Ay, bravo. Bien hecho, Herol. Bien hecho. Has superado tu síndrome. Lo más importante es que te estás superando a ti mismo de una manera impresionante. Bravo, Herol. Eres lo máximo. Pásame la sal, por favor. Claro, será un placer. Herol, no. ¿Qué estás haciendo? Me tiraste el agua. Ni siquiera puedes pasar la sal. Me mojaste todo el vestido. Idiota, no puedes hacer nada bien. ¿Cómo pudiste? Si ni siquiera puedo pasar bien la sal, ¿cómo puedo dirigir una empresa? Por supuesto que no tengo la capacidad para lograrlo. Ay, ¿qué hice, Herol? Ay, Herol, eres tan exitoso. Mira qué has hecho hoy. ¿Dónde está tu gráfica y tu punto? Bien hecho, esposo, eres tan exitoso. Eres un gran directivo y hombre de negocios. No olvides el gran talento natural que te diferencia de la familia. Vuelve. No puedo hacer esto, no puedo hacer. Un poco más abajo, querida, allí, allí. ¿Aquí, dices? Un poco más, izquierda, izquierda, izquierda. ¿De qué hablas, Kurtuluz? No estamos estacionando un auto. Ay, 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 en ese lugar, cariño. Masaje allí, masajea un poco más. Ay, es suficiente. Estoy más cansada que tú. ¿Por qué no me haces lo mismo? Tú ordenas, mi sultana. Ven, ven, cariño, para acá. Ven, baja, siéntate. Ay, Kurtuluz, detente. Es darme un masaje, no torturarme. Disculpa, perdóname. Estamos cansados, amor. Sí, estoy muy cansada. De verdad, siento que tengo todo el cuerpo contracturado, Kurtuluz. Pero somos felices. El cansancio no es importante, ¿eh? Ay, espero que siempre seamos felices, Kurtuluz, aunque estemos muy cansados. Escucha, mañana ya podemos hablar de nuevo sobre los detalles que nos faltan y luego limpiaré la puerta, la ventana y otras cosas que faltan. Y luego podemos preparar nuestras albóndigas. Esto será perfecto. Y luego haremos una ceremonia de apertura. Lulú, cariño, te digo algo. ¿Qué? Y Gulza quiere un hermano. ¿Y? Cariño, ¿no crees que debemos concedérselo? Ya, no digas eso. Dejemos ese tema por la paz. Entonces, ¿no te parece buena idea? Ay, no. Ay, no, Kurtuluz, no estoy contenta contigo. Desde que te electrocutaste, arruinas todo cuando quieres impresionar a la gente. No tienes idea de cómo me asustaste hoy. Es que nunca quieres escucharme. ¿Cómo podía yo imaginarlo, querida? Sabes que usaba zapatillas de nylon. Se suponía que debía absorber la electricidad, pero no pasó de esa manera. Sí, evidentemente. El problema fue el hilo de nylon. Ah, ahora lo entiendo. Con razón. Sí, vamos, entonces. Está delicioso, Lale. Quisiera comerme otro de ser posible. Sí, está bien, lo traeré. No comas, no comas. Sabes, hacen este mismo platillo, solo que con limón en un restaurante que está en Etiler. Creo que te gustará probarlo. Seguramente quedarás encantada al degustarlo. Ay, ¿qué tal si vamos? ¿Y por qué no vamos? Él nos puede llevar allí, ¿verdad? Buena idea. ¿Dónde está el restaurante? Porque no lo sé. Nunca me habías hablado de ese restaurante tan particular, con ese platillo que recuerdas con tanto placer. No quieres comer alimentos con altas calorías hoy en día, Betul. Por eso no te dije. ¿Fui yo la que dijo eso? Ajá. Ajá. Es hora de irnos. Ay, no, es muy temprano. Bueno, como dice Lale, ¿verdad? Sí, es verdad. Quédate, no te vayas. Ay, creo que será mejor que nos vayamos y los dejemos de... ¡Ah! ¿Estás bien? ¿Ul ya qué pasó? Ay, ¿estás bien? Me pregunto si tuvo mareos, es decir, ¿se sintió mareada? No, estoy bien. Tía, no te ves bien, siéntate. Onur, querido, ya no parece estar bien. ¿Te sientes bien? Ha comido demasiado, quizás eso le hizo daño. Ay, ni lo mencione, señora Zongul. Mire, se nota inmediatamente que no está nada bien, que hay otro problema. Ay, mi presión arterial. Tengo mareos, veo muy oscuro en cualquier parte. Ay. Por favor, por favor, debes ser fuerte. Onur, por favor, llama al doctor. Sí, cariño, ya le estoy llamando. Debe ser por el azúcar. Ay. 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 84. Su presión es baja. Lo más probable es que haya sido baja cuando se sintió débil. Doctor, no pude entender cómo es que pasó. Como dice mi cuñada, sucedió tan rápido. Estaba comiendo algo, me paré y sentí caer. Creo que su diagnóstico está mal después de comer tanto su presión arterial. Debería ser más alta. Escucha. Por favor, cállate. El señor Osman es nuestro médico de familia, así que nosotros confiamos mucho en sus diagnósticos. Es correcto, señora Zongul. Escuchemos a nuestro doctor cuidadosamente. No puedo creerlo. Puede ser por el calor y el cansancio. Tenga cuidado y descanse por un tiempo. Gracias. Descansar más. Ella ha estado descansando desde que llegó. Madre, por favor, ya basta. Déjeme acompañarlo entonces, doctor. Con su permiso. Claro, por favor. ¿Estás bien? Sí. Sí, lo está. Qué bueno. ¿Qué haces? Escucha, realmente está enferma y por algún motivo no le quieres creer. ¿Qué es lo que pasa? Está bien, también te convenció. Ya no te diré nada, pero solo quiero que me prometas algo. Que por ningún motivo le prestarás dinero. Ya estás advertida. Madre, ¿y cuál es la conexión? Ya estás advertida. No le prestes dinero. Está bien. Debes prometer. Está bien, madre. ¿Está bien qué? Está bien, no le prestaré dinero. Aún estoy mareada. ¿Cómo sigue? Mejor. Se está recuperando. Ulja, ¿qué es lo que estás intentando hacer? Por favor, no te esfuerces. Pero es suficiente. Es hora de irnos. Vámonos. De ninguna manera. Serás nuestra invitada esta noche. Creo que será mejor que nos vayamos de una vez, ¿verdad, Song-Gur? Por supuesto, es mejor que nos vayamos. Ya basta. Serás nuestra invitada esta noche. Y no se hable más del asunto. Así es, serás nuestra invitada esta noche. Por favor. Ya que han insistido tanto y no me he sentido tan bien, pienso que es mejor que acepte. Estoy tan feliz de que tu tía nos visite. Espero que se quede mucho tiempo. ¿Pero qué dices? No hables así, Kurtuluz, por lo que más quieras. Solo estoy hablando, por supuesto. Tengo el cuerpo lastimado por dormir en un sofá. Estoy seguro de que tu tía me causará una hernia. ¿Y qué hacer? No podemos hacer nada, ni pedirle que se vaya. Yo no le creo. Ella no puede engañarme así como está logrando hacerlo con Lale. Estoy segura que su malestar es falso. Ay, vamos, mamá. El doctor fue y verificó que su presión arterial estaba baja. Sigues diciendo que es una mentirosa. Se veía mal. ¿Por qué no le crees? Porque soy lista. Conozco a su clase. Mamá. Hola, niños. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Mamá, ¿dónde está la tía? La tía no vendrá esta noche. No vendrá a quedarse. No. ¡Ole! ¡Oye, ole! Oye, ¿por qué estás actuando como si fueras torero? Estoy tan feliz, mamá, porque tengo el cuerpo todo adolorido. Ya sabes, por dormir en el sofá tan duro. Ay, pobre de ti, hijo. Esa mujer ha venido a incomodar con su presencia. Pueden dormir confortablemente. Esta noche no las aportaremos. Gracias. Mira, con suerte y esa mujer se quedó otro día más con Lale. Está bien que descansen. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Vamos, cariño. Tía, ¿quieres algo? Sí, quiero un poco de agua. Permíteme dártela. Necesito un vaso. Lale, querida. Te has convertido en una jovencita tan hermosa. Muchas gracias, tía. Amas a tu esposo. Amas a tu hijo. Son felices juntos. Qué gran bendición. Que así sea, tía. Ojalá tu papá viera lo feliz que eres. Tía, mira. Querida, querida sobrina. Estoy molesta con tu padre también, pero sigue siendo mi hermano, mi familia. A pesar de todo, es mi sangre. Pero no estoy disgustada con él. Ha pasado tanto tiempo que ni siquiera sé mis sentimientos hacia él. Sí, tienes razón. ¿Cómo esperar de alguien que fue violentado que pueda actuar como un buen padre? Discúlpame. ¿Mi padre sufrió maltrato? Es normal que no lo sepas. No es para sentirse orgulloso. Así que tu madre no te lo dijo, por supuesto. Crecimos sin amor cuando éramos niños. No teníamos nada, ni siquiera de comer. Puede que su alma descanse en paz. Papá estaba tan enojado con la vida. Mi hermano estuvo al frente. Para protegernos a mamá y a mí de cualquier cosa que nos dañara. Puedo entender por qué tu madre es tan dura, pero no puedo estar molesta con él. Y entonces, ¿por qué tu madre no se divorció de tu padre? En ese momento no era tan fácil, Ale, querida. Me salvé a mí misma. Por fortuna, logré estar bien, pero mi hermano no tuvo tanta suerte. Odiaba tanto ser pobre que ahora está obsesionado con el dinero. Pero, ¿cómo puede un hombre que no estuvo expuesto al amor, amar a los demás? Ni siquiera sabía que mi padre había tenido una vida familiar como esa. De acuerdo. Tienes razón en que las personas, es decir, deberían corregirse a sí mismas también. Será mejor que vayamos a dormir ahora. Que descanses. Si necesitas algo, con gusto me lo dices. Qué horror, no puedo creerlo. He estado leyendo la misma línea durante 45 minutos, pero no entiendo nada, no puedo verlo. ¿Dónde está Cerife? Ay, me pregunto lo que está pasando. Tengo mucha curiosidad. Ay, pero Seher no me llama. Seher, ¿por qué no me llamas? ¿Qué estás haciendo, Seher? Ahora ella está llamando. Es tan ingenua, pero sé que tiene buenas intenciones. Sí, dime, Seher. Te estoy escuchando. Tengo mucha curiosidad. ¿Dónde has estado, niña? Ay, acabo de enterarme de algo, señora Gildiz. Debes saber lo que sucedió. Ay, ¿qué sucedió? Ay, estoy a punto de desmayarme por la emoción. Betula está en desgracia. Está al borde de la muerte. Ay, no. La señora Betula y la señora Ullia estuvieron cerca la una de la otra todo el día. Qué astuta. Ya veo. Estoy segura de que aprovechó la oportunidad cuando vio que no asistí. Aunque la verdadera noticia es que la señora Ullia se desmayó después de comer. Su presión arterial era baja. Ay, pobre mujer. ¿Cómo sufrió la señora Ullia? Está bien ahora. No se preocupe. Ay, qué bien. Me alegra escucharlo. Porque ella es una mujer de Europa después de todo. Ella es una dama elegante. Estoy segura de que se desmayó por Betul. Sé que ella tuvo algo que ver con esto, Seger. Betul llevó a la señora Ullia a su casa. Ay, no digas que sí, por favor, Seger. Ella no lo hizo, ¿verdad? No, la señora Ullia se quedará en la casa de la señora Lale. Ay, qué bueno, qué gusto me da. Ay, pobre señora Ullia, no la ayudé cuando lo necesito. Ay, te lo agradezco mucho, Seger. No hay que agradecer, señora Gildiz, pero mi moneda de oro cuando la... No, espera. Perdóname. Me diste un cuarto de noticia y todavía sigues hablando de oro. ¡Qué vergüenza! Soy la última persona en enterarme de todo. ¿Eso te parece normal? Dime, se te hace justo. Tendrás las monedas de oro que quieras solo cuando me llames con nuevas noticias. y novedades. Hasta luego, Seger. Ay, está sonriendo, se ve muy feliz. Ay, que la vida lo proteja y lo guarde. Así sea. Está bien, tía. Yo nunca tuve hijos. Primero naciste y luego este pequeño. Ay, no sabes con qué intensidad los quiere este corazón. Buenos días. Buenos días. Llego tarde, supongo. Disculpen. No, bienvenidas. Ay, papá te está alimentando, cariño, mi vida. Yo terminaré. Está en tus manos entonces, ¿correcto? Lle a trabajar. Ya conoces al señor Onur. Voy a ayudarle en su compañía durante el tiempo que él lo requiera. Es por eso que cada vez que pida que vaya, iré a trabajar con él. Entonces, me iré de aquí. Tengo cosas que hacer. Entonces, tía, ¿podemos llevarla a un lugar al que desee ir? Ay, buena idea, querido Onur. Voy a un lugar cercano a tu compañía. Ayer sentí desmacharme. Debió ser por el calor, señora McMurray. Deseo que se mejore pronto, señoras. No digo en serio. Cariño. Vayamos. Qué orgulloso me siento. Esto no parece un refrigerador, sino escaparate de un joyero. Ay, Cúrthulús. Para, por favor. Has limpiado diez veces, Nergis, y yo ya limpiamos ayer. Está bien, cariño. Solo quiero que todo sea perfecto mañana. Ay, está bien, Cúrthulús. Hay que encenderlo ahora para que se vaya enfriando lo antes posible. También tenemos que preparar las albóndigas. ¿Y dónde está Samet? De acuerdo. Estoy quitando una mancha que encontré aquí. Él salió. No creo que tarde en regresar. Ah. Ya llegué. Ay, qué bueno. Sí, ya volví. Anuncié nuestra tienda en el camino. Ay, qué bueno. Bien hecho, mi mamá. Voy a dejar esto por aquí. Sí, está bien, Samet. Con cuidado, Samet. Con cuidado. Estoy tan emocionado por el negocio. ¿Qué han hecho? Finalmente hemos terminado todo. Entonces estaré preparando nuestro pan y manteca con toda la buena suerte. Espera. ¿Lo encenderás? Sí. Dame un segundo. Ay, espera. No puedo creerlo. Me hacen emocionarme en vano. Bueno, es tan fácil. Simplemente lo conectaré y encenderé, ¿de acuerdo? Comencemos. Buena suerte. Ahora mismo lo voy a conectar. Muy bien. Crúsenos de dos. ¿Y por qué no funcionó? No lo sé, cariño. Debe haber un cable suelto. Ay, mira, si no sabes lo que es, te pido, por favor, que no juegues con eso, Kurtulú. Por supuesto que lo sé. Por supuesto que sé. Nunu, lo más probable es que su caja de engranajes no esté funcionando bien. ¿Caja de cambios? Sí. Es difícil cambiar de posición. ¿Hablamos de un auto? No lo sé. Tengo que revisar. Por favor. Por favor, saben que esto es de segunda mano y ahora es importante saber. Kurtulú, no importa lo que sea, por favor, no te metas en eso. Ahora voy a revisar. Entonces será mejor que ayude. ¿Kurtulú? Está bien, cariño. Todo está bien. Es el cable amarillo. Hermano, no hay ningún cable amarillo. ¡Kurtulú! Samet, ¿qué está pasando ahí? Resolveremos el problema. Está bien, cariño. Está bien. No te preocupes. ¿Era el amarillo? El amarillo, el amarillo. Hermano, aquí no hay ningún cable amarillo. Ese no, ese no. Jálalo. Ese es el cable que hay que jalar. ¡Ah! ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¡Ah! ¿Kurtulú? Samet. ¿Tiene una maldición? ¿Una maldición? Sí. Mal de ojo. Ojos envidiosos. Se los agradezco mucho, niños. ¿Qué pasaría si saliera en este calor agobiante? ¡Ay, aquí el clima está sensacional! ¡Buenos días! ¡Ay, ay! Sentí que me volvería a desmayar, pero me di cuenta a tiempo. ¿Se imaginan si estuviera afuera? No, ni lo mencioné. Puede descansar aquí, tía. Venga. ¿Qué es esto? ¿Una mini cafetería? Sí, así es. ¿No tienen otra más grande? Sí, está por aquí. Ah, lo encontré. Este debe conectarse aquí. Ese es el cargador de mi teléfono. Ay, Kurtulú, vamos. ¿Por qué no decidiste llamar a un técnico desde el principio? No es necesario. Esto es tan fácil. Todos mis amigos se graduaron de la profesión de motores. Sé cómo reparar esto. ¿Y por qué no llamas a uno de ellos ahora? Ellos pueden repararlo. Ninguno de ellos ejerce su profesión. ¿Y qué hacen, Kurtulú? Son estudiantes de posgrado en Beli Effendi. ¿Quieres que los haga venir por un refrigerador? Es suficiente. No quiero discutir. Kurtulú, este no es par. A ver, déjame verlo. No, eso no funciona. Qué suerte. Hola, chicos. ¿Cómo están? Ya llegamos. ¿Qué pasó? ¿No funciona? El motor de la nevera, suegra. Ha fallecido el día de hoy. No funcionará nunca más. Está muerto. Se acabó. Muerto. ¿Lo dices en serio? Está muerto. Ya veo. No lo digas. Quizás todavía tengamos la posibilidad de repararlo. Mamá, ¿conoces algún reparador de estos motores? Sí, 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 sí. Claro que sí. No pierdas la esperanza. Lo llamaré de inmediato. ¡Ay! Y aquí tengo el nombre. Ah, hola. ¿Cómo estás, maestro? Soy Songul. Ay, tenemos un problema, pero es urgente. ¿Estás muy ocupado? ¿Puedes venir a vernos? De acuerdo. Te estamos esperando. Gracias, gracias. Él es muy bueno en reparar este tipo de cosas. Qué bien. Muchas gracias, suegra. Ay. Ay. Su presión arterial es un poco baja. No es importante. Sí, sí. Gracias por tu opinión. Sí. Ay, siento que estoy mejor que ayer. De hecho, ay, gracias, cariño. Ay, tu lugar de trabajo es muy completo. Cuentas con todo tipo de servicios, doctor, enfermera. No esperaba que fuera así, Onur. En realidad, ella es nuestra arquitecta. Y al mismo tiempo, completó el entrenamiento de primeros auxilios en la empresa. Excelente. Señora Lale, por favor, siéntese. Ah, no, muchas gracias. Hoy asisto al señor Onur, por lo que no es apropiado que me siente. Gracias. Que se mejore pronto. Te lo agradezco. Ay, Lale, querida, eres tan linda. Tú simplemente eres la esposa soñada para un jefe exigente. Pase. Señor Onur, ¿está disponible? Sí, claro, el kumen. Por favor, dime. El depósito fue realizado. Yo quería informarle esta mañana. Entraron 20 millones de liras. Y los 40 millones estarán esta semana. Bueno, agenda una reunión para el financiamiento mañana. De acuerdo, señor. ¿Estás bien, tía? Estoy bien, estoy bien, gracias. Cuando hablaste de negocios, mi esposo fallecido vino a mi mente. No se retiró, pensé que lo había hecho. No, todavía estaba trabajando. Y tenía un valor promedio mensual de 100 millones. ¿Dónde? Eh, pues, eh, en una de las repúblicas de Turquía. ¿Dónde exactamente? Porque también estamos trabajando ahí. Eh, el último valor es el más grande y vale 75 millones de liras. ¿Tía? Ay, sobrina, estoy bien. Es que no puedo recordarlo, pero es Kazajistán, creo que Turkmenistán, alguno de esos países. Mi difunto esposo siempre se la pasó trabajando duro, pero nunca me descuidó. Siempre me consentía y viajábamos a muchos lugares. Ah, estábamos en una playa en Italia cuando recibió la noticia de este trabajo. Ay, no sabes, viajamos a muchos lugares ese verano. Roma, Nápoles, y por último a Estambul. Ay, debería conocer Estambul. Creo que es mejor que me vaya, ¿cierto? No me lo puedo perder. Sí, está bien, tía. Puedes hacer lo que quieras. Querida, eres demasiado inteligente. Nos veremos después. Nos vemos. Eh, señora Lale. ¿Qué le gustaría beber? Ay, disculpe, olvide preguntar. ¿Quiere beber algo, señor Honor? Dígame. Como no preguntaste, entonces yo pregunto. Está bien. ¿Qué dices, maestro? ¿Puedes repararlo? Señora Songul, puedo repararlo, pero tardaría una semana. ¿Una semana? Oye, pero tenemos que hacer la apertura mañana. Es imposible repararlo para mañana. Si le soy muy sincero, el juego no vale la pena. Es mejor comprar un equipo nuevo. Eh, ¿cómo es lo que dices? Lo que digo es que deberían comprar uno nuevo. Es mejor. Ay, no. No estamos para comprar uno nuevo. Esta es la realidad. El motor está muerto. No servirá el equipo. Ni con un motor nuevo. ¿Qué pasó con el termostato y el ventilador? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? O lo rompiste cuando intentaste repararlo, o te vendieron esas piezas rotas. Estaba todo completo cuando lo compré. Entonces debió golpearse mientras lo transportaban. ¿Y cuál es el costo de todo? De 1,500 a 2,000 liras al menos. ¿Qué? Eso es mucho dinero, ¿no lo crees? ¿Pero qué estás diciendo? Lo que estoy diciendo es que es mucho dinero. Es increíble. No estamos para regatear. Ese es el costo. Hablemos y decidamos. Eh, una vez que lo discutamos, decidiremos qué hacer. Está bien. Y entonces te llamaremos enseguida. Espera un minuto. No, claro que no. De ninguna manera. Somos vecinos. En serio. No fue nada. Sí, por supuesto. Te lo agradezco mucho, hijo. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengas un buen día de trabajo. ¿Qué problema tenemos? Y sin dinero para resolverlo. Si yo tuviera ese dinero, con todo gusto se los daría. No, mamá. No podemos aceptar que nos des más dinero. Ha sido suficiente. Y si hiciéramos la apertura a pesar de este problema, podríamos trabajar sin la nevera. Ah, qué pésima idea, Kurtulis. Mira, las albóndigas se pudrirán y envenenaremos a la gente. Y más tarde tendremos que cerrar la tienda. Es cierto. Tengo una idea, solo si no te enojas. Es decir, la única alternativa que se me ocurre es decirse la honor. No, no hay manera. Por supuesto, ya encontraremos el dinero nosotros mismos. Bien, cariño. Pero, ¿cómo podemos encontrar el dinero ahora? ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Qué dices? Disculpen, pero te escuché hablar. Quiero ayudarles. Se los daré como un préstamo que puedan pagar después. ¿Cuánto necesitan? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Acaso no quieren resolver el problema? Díganme la cantidad. ¿Cuánto necesitan? ¿Cuánto dinero? Bien, $1,500 o $2,000 euros. No es nada. Tengo tanto dinero que no sé cuánto es. Aquí tengo un poco más. Muy bien, eso es. Creo que con eso alcanza. Tía, muchas gracias. Muchas gracias por tu ayuda. No es nada. Es un préstamo. Como una deuda. Es una deuda. Por supuesto, es un préstamo. Una deuda. Está bien, es deuda. Apareciste como el genio de la lámpara. Bueno, nosotros somos una familia, ¿cierto? Por supuesto, que esto es un préstamo. Puedes pagarme cuando tengas el dinero. Como una deuda. Bien, entonces, ya quiero comer albóndigas. Ay, claro, tía. Por supuesto lo que digas. Samet, ¿qué esperas? Prepara albóndigas. Vamos, hermano, a buscarlo. Está bien, la prepararé. Anda, vamos. Prepara una gran porción. Bien. Este es un buen trabajo. Los felicito. Necesitamos revisar la carpeta de la galería. ¿Está lista? Por desgracia, no ha llegado de la oficina de diseño aún. Qué pena. Diles que sean rápidos, por favor. No podemos continuar así. Debemos discutirlo pronto en papel. Claro, señor. Como usted ordene. Señor Onur, ¿quién asistirá a la reunión sobre el proyecto de Turkmenistán? Ellos quieren verlo. Bueno, veremos al ministro, ¿verdad? De acuerdo, iré yo mismo. ¿Y el problema de la tierra de construcción? Seguimos teniendo reuniones, señor. Bien. Nuestra oferta es de 25 millones como máximo. Muy bien, señor. Señora Lale, ¿está tomando notas de todo lo que se ha dicho? ¿Ah? Preguntaba a la señora si está tomando las notas. Sí, claro, estoy en ello. ¿De acuerdo? ¿Puede decirme cuál es la cantidad para ofertar como máximo? Disculpe, señor. ¿Puede decírmelo otra vez? 25 millones. De acuerdo. Señora Lale, por favor, anote todo lo que yo diga. No se salte nada. ¿Está claro? Bien, señor Onur. Delicioso. Espero que podamos tomar tu café de matrimonio también. Eres tímida. Por supuesto que podemos hablar de esas cosas. Eres joven y hermosa. Estoy segura que encontrarás un buen partido. ¿Y? ¿Hay alguien especial? Tengo mala suerte sobre ese asunto. ¿Por qué crees eso? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no me cuentas más de dónde surge esa creencia? Te escucho, querida. Bueno, había un hombre. ¿Sí? Mientras yo pensaba que teníamos una relación muy buena, él solo buscaba divertirse conmigo. ¡Qué mal hombre! Espero que no te encuentres con esos hombres otra vez. Y también hubo otro hombre, pero tampoco funcionó. ¿Y qué pasó con él? Es amigo de mi cuñado. Él es un buen hombre. ¿Y? Fue chofer de Onur. Aunque nos encontramos de una manera diferente. Todo fue perfecto, pero luego solo rompimos. Es una larga historia. Mi madre no lo quería. Nergis, puedes contarme cualquier cosa que no le quieras decir a tu madre. Es difícil contarles todo. Es decir, podemos ser cómplices para este tipo de cosas del amor. Me llama Gildis. Hola. Gildis, querida, ¿cómo estás? ¡Ay! Uliya, ¿cómo estás, querida? Mejórate pronto. Escuché que estabas un poco enferma. Sí, gracias. Me descompense por el clima. Estoy bien ahora y tomo café con Ergis. Estamos conversando. Qué agradable escucharte. Ay, recupérate pronto, querida. Por cierto, mi suegra Smith también está enferma y no puedo dejarla sola. No puedo visitarte. Por lo pronto, me gustaría saber si hay algo que pueda hacer por ti, querida. Gracias de nuevo. En realidad, me gustaría verte, pero no sé cómo llegar. Bueno, si no te molesta. Espera, querida, ¿podría ir a tu casa y llevar a Ergis? Así podemos conversar un rato. Está bien, sí, ven con Ergis. Mi chofer pasará a buscarlas. Nos vemos allá. Ay, no te pregunté. ¿Puedes ir, querida? Claro. Las fechas de las reuniones están bien. Firme todo. ¿Falta algo más? No, señor Onur. Nos vemos en la presentación por la tarde. De acuerdo, señor. Señora Lale, ¿a qué hora es la reunión de la tarde? Es que no lo recuerdo con exactitud. ¿Se refiere a la reunión de la que hablamos hace un minuto? Sí, así es, señora. A las cuatro y media, señor. Escucha. A ver. Veo que has hecho tus notas. Así es. Vamos a almorzar, querida. Querida, por favor. Se dirige de esa manera tan especial llamando querida a todas sus empleadas, señor Onur. Hoy es mi primer día de trabajo con usted. Yo estuve imaginando cómo sería antes de que comenzaras a trabajar aquí. Y nuestros empleados son libres de hacer lo que quieran durante el tiempo del almuerzo. Esa es una regla de nuestra compañía. Bueno, si tú lo dices. Ahora, durante una hora, eres mi querida esposa y vamos a almorzar juntos. Qué encantador, querida esposa. Querida, cariño y mi amor. Te amo. Más vale que tomes nota de ello. Ay, querida Energiz. Gracias a la gran amabilidad de la señora Yildiz, nunca he hecho de menos el estilo de vida europeo. Aquí hay grandes amistades, almuerzos y horarios de té a las cinco en punto. Es muy similar. Ella es una mujer tan noble y educada. Me agrada. También me agrada mucho la señora Yildiz. Ay, la señora Yildiz es muy buena y no lo digo porque sea madre del señor Onur. Ella es una mujer muy valiosa. ¿Acaso nos estás escuchando? ¿Yo? Así es. Solo eres el chofer, conduce. Si esto se hace en la familia real inglesa, ¿qué crees que le sucedería al chofer? ¿Puedes adivinar? ¿Puedes hacerlo? No, no lo sé. Perdone. Ah, sí, como sea. Ah, la señora Yildiz tiene un trato cortés conmigo, igual que tú, Energiz. Además, eres elegante. Te fijas en los detalles que para otros valen poco. Brillas como una estrella. Te lo agradezco mucho, tía. Hasta este momento nadie ha notado ese tipo de cosas. Pero qué horror. No termina. Esas son las observaciones de Koray. Disculpe, tengo curiosidad, pero por casualidad tiene una agencia de publicidad. ¡Sameth! ¡Ah! Estoy harta. Te digo que te mantengas alejado, pero sigues hablando como loro. ¿Y en dónde nos quedamos, Energiz? A veces no puedo controlarme con ciertos comportamientos. La gente debería saber su lugar. ¿Mi lugar? ¿Quién se cree que es, señora? Si tomas decisiones correctas, puedes ser una chica como las de Beverly Hills. Estoy segura. Eso espero, tía. Pero no te preocupes. Estaré a tu lado todo el tiempo para asegurarme de que tomes solo las decisiones correctas. Estoy feliz de que hayas venido, tía. Te quiero. Te quiero. ¿Puede encender el aire? Claro que sí. Hola, bienvenidos de nuevo. Señora Lale, llegamos hace media hora a la empresa. ¿A qué hora se presentará el señor Onur? El señor Onur vendrá pronto, no se preocupe. Señora, al parecer la cité media hora antes de lo acordado. Me confundí, señora. Es la razón por la que viene retrasado. Les ofrezco una disculpa, por favor. ¿El señor Onur conoce esta situación? El señor Onur no sabe de la situación porque está en una reunión diferente. Y como le dije, hay un error y esa reunión comenzó retrasada. Tenemos un ligero problema respecto a los tiempos. Ustedes conocen el mundo de los negocios y como estamos ocupados todo el tiempo, les pido que nos disculpen por este terrible error. ¿Les gustaría tomar una taza de té, café o algo de comer? Señora Lale, tenemos otra reunión importante después. Llegaremos tarde a esa reunión gracias a usted. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Y qué podemos hacer entonces? Si es posible, podemos ver los últimos cambios de la presentación del proyecto. Al menos podemos ahorrar tiempo. Ah, de acuerdo. Entonces, les daré las carpetas ahora. Aquí tienen, tómela, revísenla. Eso es. Mientras lo está leyendo, el señor honor vendrá a la reunión. Pero esta no es la carpeta de nuestro proyecto. ¿Qué quiere decir? Así es, esa es la carpeta de otro proyecto. ¿Lo dice en serio, señor? Permítame verlo un momento. Ah, es cierto. Es la carpeta de otro proyecto. La carpeta está equivocada. No los haré esperar mucho tiempo. Iré por la impresión correcta. En 15 minutos. Después podrán revisarlo con calma y hacer los comentarios. ¿De acuerdo? Puede dármelo, por favor. Señora Lale, discúlpenos, pero en estas condiciones tenemos que revisar nuestra asociación de inversiones con su empresa. ¿Puede informar al señor honor cuando venga? No. No se vayan. No lo hagan, por favor. Esperen, quiero decirles algo. No soy buena en este empleo. Solo soy una profesora. ¡Una profesora! Listo. Por favor, disculpen la tardanza. Señora Lale, ¿dónde están los clientes? Honor. ¿Qué pasó? Honor, ¿estás bien? Se han ido. ¿Se han ido? ¿A dónde? Mira, cometí un error con la hora de la reunión. Ellos no quisieron esperar y se fueron. No pude manejarlo. Lo siento, discúlpame, por favor, perdóname. Está bien. Calma, mi amor. Todo se resolverá. Pero cálmate, no pasa nada. Qué vergüenza. Realmente no soy buena en este empleo. No puedo hacerlo bien. Calma, no te preocupes. Encontraremos una solución, ¿de acuerdo? Además, no estás familiarizada con el trabajo. Querida Ulia, estaba tan preocupada por ti ayer cuando me enteré de lo que pasó en la casa de Honor. Querida, ya te he dicho que estoy bien. No te preocupes por mí. Ay, suegra, estaba preocupada por la señora Ulia. Mi madre padeció una enfermedad de la presión arterial tan grave. ¿De verdad? Mejórate pronto. Espero que estés mejor hoy. Estoy bien, estoy bien. Muchas gracias. Nergis me ha estado cuidando como una enfermera personal. Es un gusto poder hacerlo, tía. Tengo una enfermedad de la presión arterial y por eso dejé de jugar al golf. Bueno, me he olvidado por completo de preguntar. ¿Dónde está el señor Fikret? Vino a mi mente cuando hablamos de golf. ¿Dónde está él? Me dijo que estaba interesado en el golf. Él se encuentra en un campamento de belleza. Ay, qué lindo. Él es un hombre metrosexual, entonces. Bueno, a veces se realiza tareas de mantenimiento. Señora Ulia, ¿dónde fue que jugó al golf? Bueno, en Suiza, claro. A Fikret le encanta ir a ese lugar. Ah, está claro por su buen gusto. Tal vez ya nos hemos visto en ese lugar. ¿Quién podría adivinarlo? ¿Cómo saberlo? ¿En qué parte de Suiza jugó? ¿Dónde jugué? Pues jugué en Suiza, donde ya sabes, están los Alpes. Cuando giras a tu derecha en ese campo, puedes verlos. Es precioso lanzar un tiro y después ver cómo la pelota y tú avanzan hacia la victoria. Pero cuando menos te das cuenta, estás en... Monaco. Sí, Monaco. France Montana quieres decir, ¿no es verdad? Sabes que Monaco está en el sur de Francia y Suiza colinda con el centro, ¿verdad? Monaco está en el sureste francés. Sí, estoy confundida con los nombres debido a que mi difunto esposo vivió en una casa de campo en sus últimos días. recuerdo esos días, pero quiero olvidar esos lugares. Calma, tía. Perdón. No me gusta ese deporte. No me gusta el golf en absoluto. Es tan absurdo, no lo entiendo. Hacen agujeros en lugares verdes. Van cientos de metros hacia atrás para poner una pelota en uno de esos agujeros y lanzan la pelota con un palo intentando meter la pelota en los agujeros que están a kilómetros del punto de partida. Querida Gildiz, me queda claro que no entiendes las reglas del deporte. Lo juegan porque están aburridos. Y a la señora Ullya le gusta mucho el golf, ¿no es cierto, señora Ullya? Tienes razón. Ese es uno de los motivos por los que amo el golf. Querida Ullya, usted vivió en Roma por un tiempo, ¿verdad? Recuerdo eso. Así es. Una duda de Roma. Es la capital de Italia, ¿verdad? Sí, por supuesto, así es. En efecto, ¿Roma? Roma está en Italia. Roma es italiana. No he tenido la oportunidad de viajar tanto como usted. Es por eso que pregunto, querida. Entonces, podría contarle sobre los hermosos lugares que he visitado acerca de Roma, tal vez. Pero no puedo decirle nada de Roma. Debería experimentarlo. De hecho, podremos ir y disfrutarla juntas. ¿Qué te parece mi propuesta? Me encanta la idea. Mi querida Energis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!